Al hablar de la dieta recomendada para la prevención cardiovascular, hay que pensar en patrones dietéticos en su conjunto, no en alimentos singulares. Dentro de los patrones, el mejor estudiado con diferencia es la dieta mediterránea, no sólo por multitud de estudios observacionales que evidencian su prevención, sino también por un gran ensayo elatorizado que es PREDIMED. Consiste la dieta mediterránea en reducción de carnes rojas y procesadas, reducción de bebidas azucaradas, dulces y pasteles, y consumo abundante de aceite de oliva virgen extra, ¡Suscríbete al canal!